Miles de personas se reunieron ayer en la zona de Cachemira, controlada por India, para asistir al funeral del líder rebelde asesinado por las fuerzas gubernamentales. Además, militantes armados dispararon sus armas al aire para despedir al comandante rebelde. Durante la movilización, cinco insurgentes murieron durante un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad.